El presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunció hoy la crítica situación en materia de derechos humanos que están enfrentando los reclamantes de tierra de todo el país amenazados por la extrema derecha. Persisten las amenazas de grupos de extrema derecha en contra de defensores de derechos humanos. Las águilas negras son la fachada de uno de estos grupos, pertenecientes a sectores de extrema derecha. Quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar unos de esos enemigos, terroristas de extrema derecha que están amenazando a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras. Inclusive aquí hay un panfleto, se autodenominan águilas negras, águilas negras hace rato dejaron de existir. Como terroristas enemigos de la paz calificó el presidente de la República a los grupos de extrema derecha, autores de las amenazas contra estas personas. Yo le he dado instrucciones a la policía y le he pedido a la fiscalía que persigan a estos delincuentes porque son unos criminales que hacen estas amenazas a los defensores de los derechos humanos, a los reclamantes de tierras y a los estudiantes y profesores simplemente porque piensan diferente o porque se expresan de una u otra manera. El defensor del pueblo confirmó el aumento de la actividad de estas organizaciones. Las bandas criminales siempre hemos sostenido y por eso nosotros les damos la denominación de grupos armados ilegales. Son grupos post desmovilizados que operan en varias regiones del país que están generando la asesora y el terror y hoy en día son los mayores violadores de derechos humanos en Colombia. Ante la falta de garantías y situación de inseguridad que enfrentan reclamantes de tierras, líderes sociales y defensores de derechos humanos, el presidente Juan Manuel Santos dio la orden a la Fiscalía y Policía Nacional para que actúen con contundencia frente a los responsables de estos delitos.